Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, una de las cosas que a mí me encantaría y que, bueno, no he promovido al 100% como me gustaría porque he estado enfocando todas mis energías en la parte de la recuperación y la salud. Pero yo creo que este fenómeno que pasó con la pandemia, con la falta de gasolina que hizo que las personas salieran más en bicicleta y vieran la bicicleta, de hecho como un medio de transporte sustentable dentro de la ciudad, me di cuenta que también en los proyectos pasados de los antiguos, no sé si se dicen alcaldes de Distrito Capital o algo, habían proyectos de ciclovía que estaban montados, pero como que eso se perdió en el camino. Y yo creo que más allá de la inseguridad de que te roben o no te roben la bicicleta, más allá es la educación que tienen. Tanto los conductores como los mismos ciclistas tienen poca información de cuáles son las reglas para andar seguro en bicicleta. Por ejemplo, siempre que yo voy en la bicicleta, mantengo siempre tratándome de mantener en el carril derecho y siempre, si vas a cruzar, eso es igual que un carro, tienes que sacar tu mano como si vas a ir para un lado o para el otro y siempre tienes que estar pensando también en las demás personas. Y invito a los que son conductores de vehículos, de que cuando vean un ciclista, por lo menos le den 1.5 metros de espacio al momento de pasarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a veces tú ves al de la bicicleta, pero tú no te das cuenta en qué momento el tipo voltea, se va de lado y si le pasa cerquita, mira, tú rozas el volante de una bicicleta y, o sea, ahí va una tragedia. Porque, o sea, se van a caer los carros y eso. Entonces yo lo que hinto y llamo a las personas es a que tengan más conciencia, por favor, por favor, todos los ciclistas en Caracas, por favor, no se metan a la autopista, se los pido de corazón. Si ustedes van en un bandote y tienes un carro adelante, un carro atrás y dos motos, ahí sí. Pero por favor, por favor, así sea un grupo de solamente ciclistas, no se metan en la autopista. Aquí las personas no tienen conciencia del ciclista y si usted no quiere buscar la muerte, entonces vayas y por los caminos verdes. O sea, eso es lo que le voy a decir de todo corazón a todas las personas que andan en bicicleta en Caracas, no se metan en la autopista. De pan, no se metan en la autopista. Aprovechen todos los caminos verdes que tiene la ciudad y eso, pues, o sea, respétense, pónganse sus casquitos, mantengan limpiecitas sus bicicletas, lleven su candadito, por donde la pares, pones tu candadito y ya, eso es lo que los invito. Y disfruten, porque la, mira, no hay nada más bonito que andar en Caracas en bicicleta. O sea, la percepción te cambia completamente. Tenemos un parque hermosísimo que se llama Los Próceres, que te vuelan las guacamayas así, súper bonito, están todos los caminos verdes de todas las montañas, toda la topografía de Caracas es perfecta para el entrenamiento en bicicleta. Si usted agarra y se mete por Bellomonte y sumbras a cumbre de curumo, y bueno, y si te atreve puede terminar allá arriba en el latillo. O sea, hay diferentes maneras de andar en bici por allí y, nada, disfrútensela, disfrútenla, que es un medio de transporte súper sustentable. Lo que pasa es que no hay nada más rico que el clima de Caracas para andar por ahí y no hace ni frío ni calor, o sea, bueno, cuídate de la lluvia. En época de lluvia, cuando en bicicleta no es muy factible que digamos, pero nada, eso, disfrútenla. Disfrútenla, que de pana, que es una de las experiencias más bonitas, o sea, yo he recorrido todo el mundo en bicicleta, pero definitivamente que como Caracas no hay, que no me escuchen la gente de Puerto Rico, que me regañan. Eso te iba a decir. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.